Mi nombre es Lucas Benítez, soy ingeniero de alimentos, recibido acá de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER de Concordia. Trabajo en el Laboratorio de Físico-Química acá de la Facultad y estoy haciendo mi doctorado con una beca de CONICET en el desarrollo de productos para la dieta cetogénica. La dieta cetogénica ganó notoriedad en la sociedad por el uso para adelgazar, pero hace muchos años se viene utilizando para tratar patologías, condiciones o unos síndromes utilizando la dieta. Una de esas patologías es la epilepsia, la epilepsia refractaria. Otra puede ser Alzheimer, por ejemplo, se ha trabajado con algunas deficiencias en alguna enzima particular. En mi caso, el proyecto surge básicamente para tratar epilepsia refractaria, pero no quita de que se pueda usar para tratar otras patologías. La dieta cetogénica consiste en incorporar, ingerir o obtener la energía de los lípidos y no de los carbohidratos. Entonces, básicamente hay un cambio bioquímico donde empezamos a obtener energía de los lípidos y empezamos a evitar la ingesta de carbohidratos. Lo que desarrollo sería un alimento con esas relaciones, con altas proporciones de lípidos y bajas proporciones de carbohidratos. Lo que estamos haciendo sería una símil leche fluida y una símil leche en polvo, lista para recontituir en agua. La idea es obtener un producto listo para consumir y el otro que tenga una vida útil más larga y que sea fácil de reconstituir y que sea fácil para los consumidores. La dieta es una dieta estricta, ¿no es cierto? Es una dieta restrictiva y estricta, que es complicada en la continuidad, o sea, no es fácil llevarla adelante. Entonces, productos de esta clase ayudan a los pacientes y a las familias, ¿no es cierto? Porque por lo general son niños y niñas, entonces por lo general ayuda al paciente a darle esa continuidad. Y en ese sentido, como estamos tratando una patología como es la epilepsia, se reducen los ataques, las convulsiones heridas y logran la mejor calidad de vida. El proyecto surge de una demanda concreta de un grupo de padres, médicos, nutricionistas y neurólogos asociados en el Grupo Nacional de Editas Cetogénicas, que se reunieron con gente de la ENMAT y directivos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde conversando surge esta demanda puntual, concreta, viendo que los productos, que existen productos comerciales, pero que tienen un elevado valor de mercado. Entonces, viendo la posibilidad de desarrollarlos nacionalmente con insumos nacionales o priorizando insumos nacionales, surge la idea. De ahí mi tesis doctoral viene atada a esto.